Hola a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimart Trading y vamos a ver la evolución que he tenido a lo largo de esta semana, los cruces euro dólar y euro libre externa, comentamos por el euro dólar, y bueno, pues el euro dólar venía de un movimiento, desde el soporte de un canal bajista, un movimiento al alza, un rebote, que se había detenido justamente en la resistencia del canal, y que también se había encontrado con un problema añadido que era la media móvil de 50. Bien, tras un jugueteo entre alcista y bajista hubo un pequeño movimiento a la baja, parecía que los bajistas iban a conseguir otra vez hacer retroceder al alcista hasta la zona de soporte del canal bajista, pero la media móvil de 20, esta línea delgada, fue la que impidió que los bajistas se salieran con la suya, permitiendo la sesión del jueves a los alcistas retomar nuevamente el movimiento alcista precedente y romper la resistencia del canal bajista y doblegar también la media móvil de 50 anteriormente mencionada. En la sesión del viernes vimos una pequeña vela, posiblemente exhausto traerá esfuerzo, pues vimos un pequeño tanteo a esta línea que tenemos aquí, que es una zona de resistencia en los 1.37.10. Bien, tenemos ya lo que podríamos considerar como una ruptura de dicho canal bajista y tenemos dos opciones, bien una agresiva, que sería disposiciones largas, con un objetivo que ya tengo aquí trazado, 1.38.71, que sería el objetivo de la anchura de dicho canal y o bien para un perfil más conservador, esperaríamos que tuviéramos un cierre por encima de esta vela, que aquí tenemos un máximo descendente. Bien, el punto máximo que tenemos en cuenta sería los 1.37.39. De tener un cierre por encima, repito, de 1.37.39, abriríamos posiciones largas con un objetivo teórico mínimo por ruptura de dicho canal, el 1.38.71, lo cual nuevamente volveríamos a estar conectando con los máximos del año 2013. Bien, pasamos al euro libre externa. Ah, bueno, antes quiero mencionar una cosilla. Estamos viendo que por ejemplo el estocástico, bien claramente comprado, todavía podría seguir subiendo y el MACD, tenemos un plus también que nos dio señal de compra y aquí estamos a punto de cruzar dicho nivel cero, lo cual nos volvería a dar otra señal de compra. Es importante tenerlo, por lo visto, ya vemos que aquí los osciladores acompañarían este movimiento de la última dos semanas. Bien, pasamos al euro libre externa. Bien, pues claramente estamos viendo un movimiento bajista tras una ruptura de un lateral, cuyo objetivo por ruptura de lateral está en 0.80.57. Y lo que hemos visto esta semana ha sido un intento de doblar el primer día el lunes de romper esta línea de aquí, que es una resistencia, que son los 0.83.32. Evidentemente no pudieron y se descadenó una serie de ventas que nos ha llevado nuevamente a estar en zona de mínimos anuales. Evidentemente, si observamos lo que son los osciladores, tanto el estocástico como el MACD, tenemos claramente señal de venta, lo cual nos implicaría que posiblemente este movimiento la baja para continuar. Todo lo que no sea superar esta zona de aquí, la zona de 0.83.32 y sobre todo doblegar al alza la directriz bajista, pues bueno, claramente hay que estar en el sentido que nos marca la tendencia previa bajista. Mientras esto no cambie y los alcistas no dobleguen primero este nivel, que sería un máximo descendente y sobre todo ya, para mayor seguridad, la ruptura al alza de dicha directriz bajista, pues podemos seguir pensando que el movimiento bajista va a continuar y posiblemente vaya buscando el objetivo por ruptura, como he mencionado, son 0.80.57. Bien, esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo.